Cierto, para poder proyectar mi marca personal es importante crear un sistema económico que me lo permita. Todos necesitamos crear, desarrollar o mejorar nuestro sistema económico propio. Pienso que hoy en día hay muchos emprendimientos, hay mucha oportunidad de generar emprendimiento, pero creo que si tenemos la oportunidad de crear un emprendimiento, qué mejor que sea un emprendimiento del corazón. Un emprendimiento al que tú le quieras invertir tiempo, le quieras invertir ganas y que no te incomode el hecho de tener que utilizar tu extra tiempo para poderlo realizar. Si tú ya de hecho trabajas en algo que no es lo tuyo, que no te apasiona o que te sientes estancado, es tiempo de que empieces a pensar qué es aquello que te gusta hacer, que inclusive si no te pagaran para ti la satisfacción de hacerlo, te llenaría. Te voy a invitar a que pienses en cuatro cosas para que encuentres tu Ikigai. Primero que todo, piensa en aquello que es lo que tú más amas hacer en el mundo, por sobre todas las cosas, pero tú como persona individual. Si eres mamá, no me digas estar con la familia, porque es algo que tú, tú, tú como persona individual amarías hacer. Ya sea tejer, bordar, cualquier cosa que te encante hacer, escribir, tú. Segundo, ¿qué es aquello que el mundo necesita desde tu perspectiva? ¿Qué es aquello que tú dices el mundo necesita más escritores, el mundo necesita más poesía, el mundo necesita lo que tú veas dentro de tu perspectiva que el mundo necesita para ser mejor? Tercero, ¿qué es aquello que se te da bien y que a ti te podrían pagar? Este es importante porque tú necesitas una remuneración económica y esto es lo que hace que el Ikigai sea algo real. Todos necesitamos que nos paguen por el servicio que prestamos. El cuarto punto, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es aquello que te apasiona ser? Así que una vez tú hayas resuelto estos cuatro puntos, vamos a poder encontrar el punto central, que es saber cuál es tu Ikigai, que es aquello que realmente tú estás llamado a ser, que es aquello que tú puedes aportar al mundo y que en equilibrio tú también vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a estar realizado y además vas a recibir una remuneración. Gracias.